Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Bendito Dios de mi vida Este día ha culminado Pero mi corazón aún sigue despierto Para dirigirse a ti en mi oración Y darte muchas gracias Por todo lo transcurrido en este bendecido día Que me diste por regalo Los buenos momentos me animaron A culminar todo lo que tenía encargado hasta ahora Y pues los malos me permitieron ver tu rostro con más énfasis Y aprender de ellos Mil gracias Señor Gracias por las personas que se cruzaron Por mi camino en este día Porque ellas me permitieron comprender un poco más Lo que significa el servicio Me enseñaron sobre la paciencia Y también sobre tu amor inagotable Te pido que las bendigas Y dejes que sus corazones Reposen en tus manos con tranquilidad Querido Padre Querido Padre Porque hoy pude estar cerca de mi familia Y pude saber más de ellos Al compartir buenos momentos Y grandes anécdotas Cuida mucho de su espíritu Sanan las enfermedades que algunos sufren Pero sobre todo Condúcelos por tus sendas de santidad Y firmeza en fe Gracias también Señor Por todas las personas que me dedicaron Se tomaron parte de su vida Se tomaron un tiempo Para alegrar y encender mi alma Porque con ello Me demuestran Qué tan cerca están de ti Me dicen lo misericordioso que eres Y lo bien que se siente Estar en tu presencia Glorioso eres por siempre Dios mío Si no fuera por el poder de tu gracia No habría ninguna explicación Ni sentido para mi vida No tuviera los talentos que me regalas De los cuales Hacen que mi autoconfianza aumente No tuviera a las bellas personas Que alegran mis días con su amistad Todo lo que tú permites Mi Dios de poder Que sea eterno Lo que te ofrezco en mi oración Es todo lo que me queda Para estas horas de la noche No se compara Con todo lo que tú me das Pero lo hago con mucha franqueza Y con mucho cariño Oh maravilloso Dios Todo es tuyo Señor Porque a tu lado Nada me falta para ser feliz Perdón Señor por la soberbia Que por momentos me dominó Por algunas palabras y pensamientos Que ofendieron a mis hermanos O porque me creí suficiente Para hacer las cosas Sin tomarte en cuenta Envía a tu espíritu mi Dios Para que tome mi corazón Y lo renueve por completo Y lo ilumine como el sol Que colocas cada amanecer Lucharé un poco más Por permanecer en ti En los momentos más grises Bajo tu protección me acuesto Padre del cielo Amén Lectura del libro de los salmos Capítulo 56 Misericordia Oh Dios que me pisan Me atacan Y me oprimen Todo el día Todo el día Me pisan mis enemigos Son muchos Los que me atacan Desde la altura El día en que temo En ti confío En Dios Cuya palabra Alago En Dios confío Y ya no temo ¿Qué puede hacerme Un mortal? Todo el día Retuercen mis palabras Solo planean daño contra mí Se conjuran Se ocultan Siguen mis pasos Tratando de acabar con mi vida ¿Escaparán después De tanta intranquilidad? Abate Oh Dios A los pueblos con tu cólera Tú llevas la cuenta De mi vida errante Recoge mis lágrimas Recoge mis lágrimas En tu odre Entonces Retrocederán mis enemigos El día en que te invoque Yo sé Que Dios está por mí En Dios Cuya palabra Alago En Yahvé Cuya palabra Alago En Dios En Dios confío Y ya no temo ¿Qué puede hacerme Un mortal? Cumpliré Oh Dios Los votos Que te hice Sacrificios Te ofreceré De acción De gracias Pues Rescataste Mi vida De la muerte Para que Marche En la presencia De Dios Iluminado Por la luz De la vida Palabra De Dios Te alabamos Señor Digamos Ahora Un gloria La salve Y el credo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque Sólo tú Eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Dios Te salve Reina y Madre De misericordia Vida Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Siempre Virgen Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y en la vida Eterna Amén En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós